Las elecciones están a la vuelta de la esquina y Don Julio es uno de los miles que se encuentran listos para ir a votar este fin de semana. Dice que es una responsabilidad de elegir a sus próximos gobernantes. Dios quiere que estas elecciones se lleguen a cabo, como él le plazca, pues hay que elegir y ver quién es el que va a quedar y quién es el que no va a quedar. Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo de Don Julio. Por ejemplo, la señora Cecilia Pérez dice que desde 1989 no ha dejado de ir a votar, pero en esta ocasión la historia será diferente. Se siente decepcionada de los partidos políticos. Antes uno se apegaba a un partido y decía yo soy de este partido, pero todos son iguales. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Para estos comicios municipales y legislativos, el 53% de los votantes son mujeres y el 47% hombres. La población hizo sus valoraciones de la transparencia que espera de los resultados de estas elecciones, luego que algunos partidos hicieran denuncias por supuestas irregularidades. En las elecciones hay de todos los partidos y todos ahí ven, y no es solo del Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo siento que sí. En este contexto, la Organización de Estados Americanos informó que desplegará 60 observadores durante este fin de semana para verificar que todo se haga con legalidad. Con los partidos entre ellos desde la arena hemos recibido sus observaciones, comentarios y preocupaciones, pero no la versión de que existiera un fraude. Este organismo también recordó a la población que por las nuevas modalidades como el voto cruzado, los resultados podrían tardar más que en ocasiones anteriores. Y lo está haciendo, está poniendo toda su disposición para resolverlos y nosotros creemos que finalmente lo van a hacer. Sobre los fantasmas de fraudes que aparecen generalmente antes de cada elección, la OEA no encuentra motivos que lo justifiquen y la población tampoco. Siempre salen haciendo los políticos, la palabra lo dice, la política, o sea, eso encierra muchas cosas. Que van a haber fraudes o va a haber, digamos, cosas de compra de votos, yo no creo en eso. Son un total de 4.9 millones de salvadoreños los que se encuentran inscritos en el padrón electoral para emitir el sufragio este próximo fin de semana. Quienes tendrán la responsabilidad de elegir a sus próximos alcaldes, diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano. Con imágenes de Juan Casellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.